Música Esta fundación nace a partir de que un grupo de amigos se reunió con el deseo de ayudar. Anteriormente nos llamábamos Coloreando Vidas, sin embargo tuvimos un ajuste operativo y decidimos constituirnos como Fundación Iluminando con Amor la cual ha obtenido algunos reconocimientos en mérito a la labor que desempeñan todos sus voluntarios como son el premio de la UEM a la labor social o el premio de la juventud en 2014 igual por mérito de labor cívica y acción social y bueno, Iluminando con Amor es una asociación civil de inspiración católica. Somos de inspiración católica porque principalmente sentimos ese llamado a imitación de Cristo de dar amor, consuelo, alegría y mucho cariño a las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y bueno, particularmente nos enfocamos en los niños hospitalizados. Esta labor la desempeñamos a través de crear experiencias agradables y divertidas a niños y adolescentes que se encuentran particularmente vulnerables en el ámbito médico, emocional o económico y para esto llevamos a cabo diferentes programas y actividades de apoyo. Iluminando con Amor Iluminando con Amor actualmente tiene presencia en 8 hospitales de la Ciudad de México, 2 Casas Cuna y 1 Internado. De los hospitales que apoya Iluminando está el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, Instituto Nacional de Pediatría, Instituto Nacional de Enfermedades Inspiratorias, Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez, Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan E. Navarro, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital Juárez de México y las casas hogares de la Esperanza y las casas Cuna de la Paz. El internado está en Guadalupano. Sin embargo también se notamos en presencia en Guadalajara y Tamaulipas. En Guadalajara en el hospital general de Occidente y en Tamaulipas en el hospital civil de Madera. La visión de Iluminando con Amor es ser una asociación civil sin fines de lucro reconocida a nivel nacional por fomentar una responsabilidad de ciencias sociales de alto impacto en los jóvenes a corto y largo plazo. Nuestro equipo está conformado por 20 personas en el staff y 207 voluntarios a nivel nacional. Asimismo contamos con el apoyo de organismos gubernamentales y universidades. Tenemos cinco programas que los trabajamos con el voluntario nacional de la Secretaría de Salud. Estos programas son el primer círculo de apoyo en tratos ocupacionales y de su terapia. En este programa vamos al hospital y hacemos manualidades con los niños y a veces platicamos con los papás. Normalmente nos ponemos artículos en la cabeza para vernos chistosos, se podría decir, como es una nariz, que es la filosofía clave de Pach Adams, que la nariz significa con el corazón en la nariz. Entonces, el siguiente programa que tenemos es el círculo de apoyo en alimentos, que es llevamos alimentos a los hospitales en los que colaboramos y cada lugar. Esto para facilitarles a algunos familiares que tengan de comer, porque hay veces que llevan el dinero exacto para pagar el tratamiento y ellos creen que la comida no es algo indispensable, pero se sabe demasiado sin discapacidad para vivir. El siguiente es el círculo de apoyo en eventos. En este llevamos a familiares o pacientes, ya sea el caso, al teatro o al cine. Esto a través de nuestros benefactores, que nos regalan los boletos para dichos eventos. El siguiente es el círculo de apoyo en capacitaciones. Y como trabajamos con el voluntario nacional de la Secretaría de Salud, las capacitaciones son de la sede central de la Secretaría de Salud. Las capacitaciones son para nuestros voluntarios que al entrar necesitan estar preparados para estar en un hospital. Y nuestro último programa es el círculo de apoyo en donaciones. Le decimos donaciones de cualquier persona, puede ser un beso, puede ser dos besos, puede ser lo que tú quieras. Esto a través de nuestra cuenta, de la Fundación. Y si ustedes requieren, se puede mandar un mensaje a donaciones.arrobailluminandotoramor.org. En nuestro programa puede participar cualquier persona arriba de 16 años. Hasta los años que se trata. Bueno, podemos empezar como que es un íntimo que el Bruna con Amor en general, incluso en la playera. Estos tres colores, que el azul somos sus voluntarios, el verde es la institución y el arancas es el beneficiario. Como este círculo, completa la capacidad de amar que tenemos cada uno en lo personal, creo que iluminandotoramor, a diferencia de otras instituciones, te ayuda a aprender a amar. Y aprender a amar es entregarse al otro en tiempo y forma. Nosotros venimos todos los meses de semana porque queremos, venimos a agregar a gente que no conocemos y hacemos actividades, a veces, recursos, se nos ocurre algo, pero siempre con el objetivo de ser agradable al momento a una persona que realmente le está pasando muy mal. Y cuando uno se preocupa por el otro y se entrega al otro, puede olvidar sus problemas y puede tener una visión más completa del mundo que le rodea. Y no solo que eres voluntariado en el hospital, sino que es muy importante ver los dos antes de tu vida. Como ejemplo, yo alguna vez hice voluntariado en el INP y fuimos a dar unas flores a la sala de espera de todos los objetos que el segundo quiso. Y les dimos unas flores que nos donaron de papel con unas notitas de alegría y así. Y pues las dimos, nos gustaron, hicimos dinámicas, todo muy bien. Y yo tenía que regresar a casa y nos habían sobrado porque hicimos muchas flores y se me ocurrió a darles una flor a la persona que me encontrara. Y es difícil porque la gente te rechaza y te dice no, pero no me la quiero, no tengo dinero. No, te la estoy regalando. Y simplemente el hecho de dar algo y es algo obsoleto, extinto, ya nadie lo hace porque sí. Entonces, tener estos pequeños gestos, en lugar de hacer grandes marchas o hacer grandes revoluciones, la mejor revolución es la de paso a paso, con gestos, con cariño y así uno puede cambiar muchísimo más exponencialmente que haciendo algo grande. Entonces, Iluminando con Amor se enfoca en eso, en no tener que hacer algo grande, sino bien enfocado con todo tu amor, tu corazón y así uno puede hacer feliz a la persona que está ayudando, a los que están alrededor y a lo mismo. Y creo que eso, al final, para eso estoy aquí. Llevo dos años y no planeaba nada más que iba a hacer un servicio social de un mes y ya abro dos años de servicio. Y estoy muy contenta. Y eso es lo que quiero transmitirle a los demás, que hay maneras de ayudar a las personas, de hacerlas felices y de ser funcionales. Gracias. 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 Gracias.